Los regidores del Ayuntamiento de Celaya, quienes rechazaron en marzo del año 2022 el Reglamento para Garantizar el Derecho a la Manifestación y Libre Expresión, no emitieron ninguna observación para cumplir con la propuesta de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, porque se trata de un derecho libre que no puede estar condicionado como lo intenta establecer el Gobierno Municipal, y ya no serían manifestaciones, sino desfiles, aseguró Catalina Puga Resillas, regidora y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento. Entonces la esencia de ese ejercicio se va perdiendo, porque entonces lo vas acotando, entonces el Estado te está determinando cómo, cuándo, de qué forma vas a expresar un desistimiento, pues en una posición a X, Y o a lo que sea. Entonces yo pienso que en vez de ayudar, perjudicaría. No podemos acotar la expresión libre y soberana del ciudadano, entonces nuevamente queda en manos del Estado, siendo que es una actividad exactamente para protestar por la situación que está vigente. La regidora Puga Resillas calificó de risorio que se intente crear un reglamento para el derecho a la manifestación y libre expresión, donde los ciudadanos están obligados a decir en qué horario lo llevarán a cabo, quién es el organizador, por cuáles calles pasarán, cuántas personas participarán, si requieren el apoyo de las autoridades, porque entonces se perdería la esencia fundamental, que es justamente la libertad de manifestarse con todo derecho. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.